Música Para este tutorial vas a necesitar folders, cuadernos, hojas de papel para decorar, pegamento, tijeras y calcomonías. Vamos a comenzar por forrar nuestro cuaderno y yo escogí un color azul bajito y vas a cortar la cartulina a la medida del cuaderno y la vas a pegar. Yo estoy usando un pegamento especial que no deja arrugas pero en realidad puedes usar el pegamento que quieras. Música Para decorar el cuaderno puedes usar letras que tu recortes de otro papel o como yo lo hice puedes usar letras. Y para que el cuaderno se vea todavía más bonito le puse bolitas de color negro usando un esmalte de uñas. Música En la parte de arriba usé un papel para decorar de rayitas blancas con rosa y en la parte de abajo usé una cartulina con brillitos de color dorado. Y simplemente hice el mismo procedimiento que en el cuaderno anterior. Música La idea número 3 es un cuaderno estilo vintage. Entonces usé una bolsa de papel en vez de usar papel para decorar y simplemente hice el mismo procedimiento que en los otros dos cuadernos. En la parte de abajo le pegué papel de rayitas para que combinara con mis otros cuadernos. Música En esta última idea estoy usando un folder de color rosa para que igual combine con mis cuadernos. Y estoy usando estas calcomunías que son de color negro y puedes escribir en ellas con gis. Le puedes poner tu nombre, le puedes poner una frase, en serio te puedes poner muy creativa. Música Y hemos terminado el video de hoy. Si quieren más ideas para decorar sus cuadernos tengo otro video y les voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de información. Espero que se animen a hacerlos y nos vemos en el próximo video. Música Música